¿Cuál fue el resultado de los 1-0? Así que, bueno, fue dentro de todo ganar es un buen resultado. Vamos a tener que defender el resultado ya en Viedma, así que a meterle. ¿Se sintió el cansancio, tres partidos en una semana? Sí, se sintió. La verdad yo tuve dos porque me perdí el primero. Pero sí, la verdad es una cancha pesada la nuestra y grande, así que se sintió un poco. La verdad que queremos pasar de fácil, pero también nos sirve para llegar con ritmo al 3 de febrero. ¿Puede jugar de la misma manera que hoy o se sale a jugar otro tipo de partidos? Sí, son canchas similares. Vamos con un resultado arriba. Eso seguramente va a jugar un poco, así que vamos a ver qué plantea el técnico.